Atrás de aquí, atrás de este teatro, en la calle Caracas número 79, nos acordamos perfectamente, 79, ahí es donde se fundó Auliagas, nosotros caminábamos por aquí todos los días en nuestra vida universitaria, y Potosí, la gente de Potosí en la verdad ha llevado a Auliagas a un nivel donde está ahora, donde la gente valora la música de Auliagas, muchísimas gracias, yo quiero pedirles con todo cariño, un aplauso fuerte, pero para ustedes. Bueno, quiero dedicar también esta canción para un fundador, quisiera pedirles por favor un minuto de silencio, fundamos ahí justamente en la calle Caracas 79 el grupo, justo está aquí al frente el abogado Mario Landro quien nos hizo el acta, en aquel entonces firmamos soñando cosas grandes, las cosas que actualmente lo estamos viviendo, pero tristemente a veces la felicidad va acompañada con cosas de la vida, segundo fundador de Auliagas falleció no hace mucho, en memoria de él por favor, Franz Muñoz, que fue guitarrista, que nos acompañó mucho tiempo y de verdad que nos ha dolido bastante, joven, mucho menor que a mí, se fue de desafío. Quiero también invitar a nuestros integrantes de Auliagas, de Potosí, quienes están presentes, que vengan al escenario por rollo, con quienes hemos hecho música durante muchos años, les invitamos al escenario para culminar. Un minuto de silencio por favor. Gracias. 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 Gracias.